Libre de Trabajo Infantil es un documental que habla del trabajo infantil en la cosecha de yerba mate. Nosotros en la Argentina, el mate nos representa, es nuestra vida nacional, y sin embargo esconde desillas, complicidades, desigualdad y extrema pobreza. Y Libre de Trabajo Infantil lo que muestra es justamente niños que trabajan, que a cámara declaran que trabajan en los yerbales, las familias tareferas viendo las situaciones extremas en las que viven, y también los líderes responsables de que esta situación pueda cambiar. Ya hace varios años que he tomado la decisión de involucrarme en diferentes causas que me interesen particularmente, y lo que me interesa particularmente tiene que ver con niñez, con educación, salud y discapacidad también. Así que bueno, este documental, que ya es el segundo, creo que es muy importante porque detrás de este documental se está impulsando la ley contra el trabajo infantil. Así que me parece que si queremos empezar a cambiar las cosas, lo primero que tenemos que hacer es conocerlas y verlas, y aceptar que esto pasa en nuestro país, y después empezar a pensar cómo hacemos para generar cambios.